¡Suscríbete al canal! Es Omar Tolosa quien asume el cargo en Palestino Estuvo allá nuestro periodista Camilo Encina Que desde el Imperial de la Cisterna Nos informa sobre la presentación del nuevo DT Un nuevo técnico de Palestino, Omar Tolosa Que viene de las divisiones inferiores del conjunto árabe Este técnico dice que se representa mucho del estilo de juego Y se identifica mucho con el estilo de juego de Marcelo Bielsa y Pep Guardiola, por ejemplo Y también acá en Chile con Nicolás Córdoba Técnico al cual reemplaza Su debut será este fin de semana frente a San Luis de Quillota Y su continuidad será evaluada partido a partido Podiendo, en un hipotérico caso, convertirse en el técnico definitivo del cuadro de la Cisterna Eso es todo desde acá Muchas gracias Camilo Y en los dos partidos ni siquiera fue a la banca Esta vez puede ser vital la presencia del Mago Valdivia para el entrenador Pizzi Porque no va a estar Marcelo Díaz que se lesionó en el último partido con el Celta Y en el partido ante Argentina Arturo Vidal tampoco estará porque está lesionado También destaca la nominación de Carlos Carmona Por primera vez en un partido oficial en la era Pizzi Porque ya había estado en la China Cup Donde parece que lo hizo bastante bien para el entrenador Y se ganó un puesto entre los nominados del extranjero Matías Fernández y estos muchos son las grandes ausencias Y vamos a tener que esperar eso sí Para saber quiénes van a ser nominados del medio local Porque no lo quiso decir en esta ocasión el entrenador Y va a esperar a la fecha que se va a jugar este fin de semana Para saber quiénes serán llamados Van a ser aproximadamente 8 o 9 jugadores del medio local Para completar una nómina de 28 o 29 jugadores Que van a enfrentar esta fecha doble Y varios días tenemos para armar el puzzle Quién juega, quién no Va a estar la pega en la cabecita de Pizzi Pero yo creo que Carlos Carmona puede ser una buena alternativa de Medocampo Muchas gracias Felipe Y pasamos también a la crónica roja Porque Segi Miranda estuvo en terreno Y nos tiene una noticia bastante impactante Que marcó esta jornada de martes Buenas tardes amigos del Informa Port Las noticias policiales de este día En Lampa, cerca de las 8 de la mañana Un vehículo de la empresa Marvel Un camión de la empresa Marvel en realidad Que es brasileño Fue interceptado por un grupo de delincuentes A bordo de un vehículo Quienes le robaron al chofer este camión Que ustedes ven al fondo Y comenzó una persecución Que terminó precisamente aquí en Avenida Costanera Con Jaime Guzmán Con el chofer, el delincuente Abatido por carabineros Esto debido a que el delincuente Intentó en más de una ocasión Investir a la policía Quienes al final usaron su arma de servicio Para terminar con la carrera Ahí al fondo Ustedes ven trabajando a personal del avocal Por orden del fiscal O sea, por disposición del fiscal Y ahí atrás en la carpa Ustedes todavía pueden ver O sea, adentro de esa carpa Está el cuerpo del delincuente Que sería, que es en realidad Juan Manuel Verdugo De 34 años Sin antecedentes policiales Y que tiene registro de domicilio En Puente Alto El fiscal designado en este instante Es Sergio Soto Y todavía no llega al lugar Para que este cuerpo sea levantado Le agradecemos a ella Esta lamentable noticia La verdad Que se enmarca también Con la otra parte de la crónica Un tremendo decomiso de Puchos Que se hizo en Antofagasta Un ramillete verde Se hizo todo un operativo Para retirar este cargamento ilegal Y tenemos un informe Desde la zona Que nos cuenta toda la papa Sobre esta noticia Como un saco de papas Cayó una banda Que se dedicaba Al contrabando de cigarros En el sector de La Pampa En alto auspicio Los kumas Con olor a cenicero No cacharon Que el OS7 de Carabineros Les tenía el ojo echado Hace harto rato Por lo que cayeron chanchito Con más de 195.000 cajetillas Que venían de Perú y Bolivia Listas para hacer contrabandear Los verdes Soltaron que este tipo De contrabando Son un peligro Porque ponen en riesgo La vida de ellos Sin cachar Que es lo que están transportando El capi de Carabineros Cristian Mediadilla Soltó que trabajaron En equipo con varios organismos Y gracias a ese trabajo Se pudo dar con los fumones Y prevenir el ingreso De productos ilegales A Chilito Para Informapop Informó Felipe Aguilar Y bueno Si ayer la rompimos Con la entrevista A Daniel Alcaíno Ahora es Daniel Muñoz Que mañana nos tiene Una exclusiva En el diario Papel Es Ignacio Vázquez Que nos cuenta detalles Sobre esta entrevista Así es Demit Bueno amigos Mañana pueden ver En la edición impresa De su diario La cuarta En la sección de espectáculo Una entrevista exclusiva Con Daniel Muñoz Protagonista de la película El Cordero Película que se estregará El próximo 30 de marzo En todas las salas del país Y bueno En esta entrevista Daniel nos contó Que ha sido su papel Más violento Bueno A grandes rasgos Se trata de un Católico fanático Que se vuelve loco Al principio empieza Algo así como Panito Herrera Pero de repente Se le sale la cadena Y deja la manzaca Así que mañana Atenta la edición impresa De la cuarta Si no se confunda No era Godínez Era Ignacio Vázquez Nuestro colega Acá de la cuarta Que nos entregó Esta información Nosotros nos vamos Despidiendo Pero nos reencontramos Mañana Porque a las 13 horas Seguimos con esta linda Tradición de tratar De informarlos Acá en el Informa Pop Muy buenas noches Recordårt 3 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 12 16